¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asesor de ventas Estaban disponibles las nuevas unidades Cascadia 2022 Con las nuevas actualizaciones Y las nuevas mejoras que CS Software Nos estaba presentando Y decidimos acercarnos hasta el dealer Para conocer Qué mejoras Y qué nos estaba presentando Freeliner Para este nuevo modelo Y qué era lo que había cambiado Así que ¡Conozcámoslo! Tenemos acá nuestra unidad Como pueden ver y pueden notar Comencemos por el exterior del camión Este es el Pumper Pumper no tiene En la actualidad no tiene ningún tipo de De variante O tiene unas variantes Pero son las que todos conocemos Como pueden notar En los pilares De la De las puertas Y el Parabrisas No hay Deflectores Y esas son una de las Actualizaciones que trae Este nuevo camión A nivel Externo Trae una mejora en textura Con respecto a Algunas luces Debajo de las puertas Y trae también Algunos Algunas mejoras En lo que Textura y diseño Del camión Se refiere Le hicieron un pequeño Toque técnico En lo que Es el Lo que nosotros Conocemos como Parrilla Aquí a nivel frontal En el logo Se destaca más La textura Del logo Pero es Simplemente Como maquillaje No es Tan grande El detalle Como pueden ver Este es el Modelo 2020 No se No he entrado Al taller Todavía Hacer Las mejoras Con respecto A las actualizaciones Aquí atrás A nivel De De Carenado Lo que Va Alrededor De las ruedas Lo que podemos Ver allí Que se conoce Como Carenado Sigue Sigue Intacto Como Como El modelo 2020 Así que Entremos Al taller Para ver Cuáles son Las mejoras Y que Trajo El 2022 Estamos acá Dentro El taller Como pueden ver Tenemos los colores De transporte Cabado Y Las cabinas Siguen siendo Las mismas Las cuatro cabinas Que trajo A un principio Tenemos Chasis Chasis El de 240 galones 6x4 Tenemos Variedad de motores Detroit Comics Y nosotros Le dejamos El de 605 Caballo de fuerza Cummix CX-15 Remisión De 18 Velocidades Y vamos Al interior Acá estamos En el interior Del 2020 Este es el 2020 No hay Ninguna Variación Los colores Del 2020 Son en realidad Poco los detalles Que van a cambiar Cuando nosotros Ingresemos A Los cambios Estéticos Y de color Que Que nos trajeron Entramos Entonces Acá Al último Que es en el modelo Como podemos Notar Los colores Son similares Algunos detalles A nivel de De los materiales Vienen Cuero Tela Cuero y tela O Cuero de Color Gris Y negro Piel El mismo color Es muy similares Creo que cambian Son dos Nada más Los colores Son los que cambian Acá Los últimos Dos Y el Elite El Elite Hand Vendría siendo Entonces Nos vamos A El Elite 2020 Creo que Debieron haber puesto 2022 Pero bueno Aquí como podemos Notar El vehículo Es totalmente Automático Y ya Aquí Nuestro Tax Bar Cambió Totalmente Ya pasa a ser Todo digital Ya pasa a ser Todo Más Tecnológico Recordemos que Las marcas De los camiones Vienen avanzando A pasos Adigantados Con todo este tema De las mejores Tecnologías Y Y Yéndose Ya a un Punto Más Más Avanzado En cuanto a Relojes En sistema De Cloxer Y toda esta Información Que le pueden Dar a los A los Conductores Todo lo que eran Los relojes Lo resumieron A una pantalla Radio Reloje La conectividad Con los Iphone Los Ipad O cualquier Otro Dispositivo Conexión Directa Para Cargar Los Celulares Los GPS Pero El El Dashboard De verdad Que es Avanzada Tecnología Se parece Mucho Ya lo iremos A ver Cuando estemos En Encendiendo El camión Después que Hagamos los Cambios Vamos a Notar El Cambio Total Y tiene Un parecido Tiene un Parecido Similar Muy Similar Al Del Kenworth Y Seir El Next Gen Hay un Parecido Bastante Allí Sobre Todo En el Diseño De lo Que es El Nuevo Dashboard Y Ya estaremos Observando En cuanto A En cuanto A Un Pequeño Retrazo A la Hora De 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 Las Texturas Esto Un 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 Tip O Un Pack De Texturas Que Tengo Aquí Creo Que Lo saqué Del De La Página De Nuestro Amigo Jeff Fabino En Uno De Nuestros Videos Les Deje El Link Por Allí Con Un Es Muy Bonito Están Muy Bien Trabajados Y De Verdad Que Vale La Pena Vale La Pena Este Se ve Muy Bonito Hay Una Gran Cantidad Y Variedad De De Skin En La Página De Nuestro Amigo Y Es Bueno Ir A Visitarlo Y Conseguir Es Es Skin Y Una Gran Variedad De De Estos Switch A Las Personas Que Le Gusta Switch Y Aquí Entramos Con El Color Oficial Con El Que Le Están Presentando Las Nuevas Actualizaciones Coca Cola Por Regalo Navideño Caravana Con Coca Cola Este Este Skin Creo Que Lo Señor Un Amigo Mexicano Por Allí Lo Conseguí En Youtube También No Recuerdo Su Nombre Ahorita Por Aquí Anotado Pero Limpiaron El Escritorio Y Me Volaron El Nombre De Nuestro Amigo Solamente Por Respeto Que No Recuerdo Su Nombre Vamos Por Aquí A Ver Si Porque Es Que No Me Gusta Presentar Algo Y No Tener El Nombre Del Creador Porque Pienso Que Es Falta De Respeto No Nombrarlo Y Siempre Estoy Con El Cuento Y No Es Que No Recuerdo El Nombre No Recuerdo El Nombre Entonces Cuando Consiga El Nombre Hacemos Algo Con Con Esa Skin Porque 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 Me Gusta Honrar El Trabajo Y Los Proyectos De Las Personas Aquí Vamos Pues A Lo Que Se Llama Los Cambios Este Diseño Y No Sé Si va A ser Una Tendencia De Ahora En Adelante En Los Fabricantes De Camiones Agregar Este Aquí Este Deflector Aparece En Español Use El Juego En Español Para 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 Que Nuestros Seguidores De Habla Hispana Puedan Entender Mejor Que Me Refiero Esto En Inglés Es Como Pillar Deflector O Deflector De Una Esquina Entonces Es Muy Similar Repito Actualizaciones Que Están Trayendo Son Muy Similares Al Ken Word This Is Estos Deflectores Los Trae El Tc 80 Y Se Pueden Combinar En Cromado Negro O En El Color Del Camión En Este Caso Ellos Están Presentando En Un Solo Color Se Los Voy Asignando Y Dejando Las Actualizaciones Para Para Que Sepamos De Que Estamos Hablando Y Cuales Van Hacer Los Cambios Acá En Lo Que Son Los Bumpers O El Parachoque Frontal Este Modelo Nuevo Esto Es El Único Cambio Si Ven Acá Abajo Deja De Ser Curvo Para Pasar A Ser Lineal O Plano Un Poco Más Ancho Pero Si Yo Me Voy A Modelos Anteriores O Al Diseño Anterior Él Era No Tan Bajo Ahora Pasa A Ser Un Poco Más Bajo Y Plano Totalmente Ya No Trae La Barriga O El Y Trae Otros Detalles Que Antes No Traía No Se Muy Bien Un Seño Bien Presentado Esto Por El Exterior Porque En Realidad No Es No Es No Es No Son Grandes No Son Muy Grandes Los Cambios Que Le Colocaron Y Bajando El 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 Color A Las Letras De Go Gear Este Este Luz Acá El 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 Sistema Fue Cambiado Mejoraron Lo Que son Los Nodos Que Hacen El Efecto De La Luz Y La Textura También Fue Mejorada Recuerden Que Este Camión Que Ustedes Se Ponen A Observar Cuando Extraemos El DLC Y Exploramos Todo Lo Que Son Las Carpetas Las Texturas De Camión Son Geniales Desde La Quinta Rueda Como Pueden Observar Lo Que Es El Chasis Todos Los Componentes Del Vehículo Tiene Una Excelente Calidad De Textura En Eso Se Se Basó Mucho La Gente De 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 Software Y De Verdad Que Son Unos Detalles Que Dejan Mucho Que Acá Tenemos El Firing En Español Eso Es Carenado El Carenado Digamos Que El Carenado En Las Motos En Los Camiones Incluso En Los Carros Algunos Carros Que Llevan Algún Tipo De Spoiler O De 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 Se Va Es Un Hombre Descarenado Y Y Bueno Mira Tenemos Este Que Está Montado Que Es El Del 2019 2020 Y Este Que Vendría Siendo El Del 2022 En Que Cambia Noten Usted Es Un Poco Más Bajo Pero Trae Detalles Que Lo Hacen Más Ancho Cambia La Altura Baja Un Poco La Altura Con Respecto A Los A Los Anteriores Dándole Más Espacio Entre Entre El Trailer Pero Haciéndolo Más Ancho Y Pierde Un Poco De Es El Mismo Lo Que Le Hicieron Fue Agregar Más Ancho Y Más Bajo El El Diseño No Cambia De Color Sigue Manteniendo El Mismo Color Esto Hablando De Los Cambios Que Hubo A Nivel Externo No Hay Más Cambios Externos Los Spoiler Siguen Siendo Los Spoiler Esto No Cambio Aquí Abajo Esto Esto Es Nuevo También Que Solamente Traía Esta Pieza Este Si no Me He Dado Cuenta Esto Es Otro Cambio Esto Es Bueno Bueno Saberlo Son Los Lo Que Están Agregando Vuelvo Y Repito No Se Si Va A Ser Una Tendencia En Los Fabricantes De Larga Recordemos También Que Los Fabricantes De Camiones Sus Proveedores Son Los Que Le Van Presentando Eh Los Productos Que Tienen Para Los Años Próximos Y De Allí Es Que Los Fabricantes Van Escogiendo Que Si Que No Le Ponen A A Su Nuevo Modelo Esto En Cuanto Al Exterior Del Camión En El Protector De La Cabina Eh De Máiler Acondicionado Estos Son Los Cambios Que Trae El Camión A Nivel Externo Uno Dos Tres Y Lo De La Textura Aquí Al Frente Pero No Eso No Es Ah Otro Que Se Me Iba A Escapar Otro Que Se Me Escapar Así Como Lo Hizo Ken Word Con Su This 80 También Tenemos Eh No Se No Recuerdo Aquí No Me Dice Nada Pero Trae También Dos Tipos De Faros De Su Su Luces Estándar Y Las Luces De Circulación Diurna Me Imagino Que Se Mantienen Encendidas No Recuerdo Hablas Visto Antes Así Que Quedémonos Con Ellas Esto En Cuanto Repito A Las Mejoras Externas Lo Que Cambió El Camión A Nivel Externo Freeliner Se Ha Descartado También Al Igual Que Los Más Fabricantes En Traer Modelos De Vanguardia Modelos Con Detalles Que No Me Gusta Ahora Si No Entender Vamos Entonces A Ingresar Al Camión Como Se Dieron Cuenta Anteriormente Ya Habíamos Escogido El Color El Tipo De Tapicería Y Ahora Como Pueden Ver Podemos Escoger Ah No Aquí Todavía No Damos Cuenta De Eso A Ver Acá Estos Son Los Nodos Externos De Los Retrovisores Pero Aquí El Volante El Timón El Vuel También Trajo Un Cambio Significativo Cambio La Posición O Cambiaron Los Mandos Cambiaron Los Botones Eso Creo Que Es El Único Cambio Que Hay Las Texturas Y Los Hubo Un Cambio Acá En Lo Que Son Los Botones Botonería El Control Crucero El Volumen De Los Radios Para Contestar La Llamada Es Muy Posible No Logro Ver Que Tanto Se Hacer Con El Aquí Se Puede Controlar El Este Botón Universal O El Botón Estándar Para Todos Los Fabricantes De Vehículos Para Controlar El Dashboard El Menú El Parlante Para Poner El Y Aquí Podría Ser Hola Radio O También Parte Del Teléfono Y El Control Crucero A Nivel Interno Estos Unos Accesorios Adornos Considero Que No Cambio Mucho Yo Recién Que Salió Este Camión En El Juego Jogaba Mucho Con El Quizás Por Eso Ya Estaba Preparado Incluso Con El Con Las Texturas Y Por Eso Ya Estaba Listo El Camión Como Pueden Notar Los Cambios No Son En Gran Escala Para Así Llamarlo Si Si Nos 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 Queremos Este Simplemente Nos Vamos A El Interior Del Camión Y Podemos Irnos A Los Relojes Analógicos Nuestra Nuestra Pantalla Grande Que Podemos Agregar Los Relojes Analógicos También Pero Si Nos Gusta La Tecnología Y Queremos Avanzar Hacia Hacia Los Nuevos Tiempos Agregamos Nuestro Nuestras Batallas Táctil Con Nuestro Sistema Más Avanzado Es Raro Que No Trajeron Las Pantallas Acá Estilo Grupo Packard DAF La Marca DAF Que Pertenece Al Grupo Packard Y Kenwood Peterville O Peterville Que Ya Traen Sus Sus Pantallas Aquí Internas Retrovisores Más Pequeños Con Cámaras Externas Me Imagino Que Ellos Para Una Próxima La Marca Como Tal Freeliner Traerá Esas Actualizaciones O Esas Mejoras En Sus Camiones En El Mundo Real A Eso Me Refiero Como Pueden Notar Hubo Un Gran Cambio Es Bastante El Cambio En Cuanto A Diseño Se Trata El DAX A Nivel General Y Lo Que Son Relojes Y Todo Esto Para Mi Gusto Este color Hubiese sido Mostaza Como El Que Trajo El Tisis Airy No Hubiese Quedado Con Este Gris Y Vamos Afuera Ahora Estos Son Los Cambios Que Trajo Este Camión Yo En Realidad Llegué A Creer Que El Camión Que Se Va Presentar Para Estos Días Antes De Finalizar El 2021 Iba A Hacer El Un Kenwood De Verdad Que Creí Que Iban A Hacer Todavía Todavía Quedan Unas Semanas Es Muy Posible Que Que Lo Presenten Todavía Hay Tiempo Todavía Tenemos Tiempo Para Esperar La Sorpresa Que Nos Tenga De Ese Software Y Mientras Tanto Pues Los Invito A Que Veamos Ahora Este Hermoso Trailer Patrocinado Por Detroit Diesel No Se Si Este Camión Tiene Vamos A ver Vamos A Un 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 Sonido Del Camión Es Muy Posible Que Varíe Porque Tengo Otros Otros Mocos Y El Retroceso O La Reversa Esa Reversa Silenciosa Que A mi Me Gusta Que No Están El Sonido De La Transmisión Al Hacer Los Cambios Eh Me Gusta También No Es No Es Sonido Escandaloso A Mucha Gente Le Gusta Y Como Dije En Un Video Anterior Eso Se Respeta Se Entiende Pues Que 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 No Todos Podemos Tener Los Mismos Bustos Porque Si No Este Mundo Sería Muy Monótono Con Con En De Switch Bien Creo que va a combinar más con el Con el trailer definitivamente entonces bueno señores vamos a acercarnos un poco más a lo que a cambio se refiere vamos a llegar a la cámara cero la que nos permite hacer un poco de todo y nos acercamos al camión tenemos los faros tenemos el cambio en el bumper tendemos nuestro camión a ver como se ven las luces los claxon no se si este va a ser el sonido original y el ese también no me parece mejor es agradable no es ese chillón que trajeron los demás camiones como les estaba comentando esto es la actualización del camión esto es lo que nos presenta CS Software con respecto al camión aquí tenemos el carenado un poco más ancho y un poco más más cercano al piso no se si ustedes se han dado cuenta en el tráfico creo que la grúa bellísima que había colocado CS Software de haciéndole creer a la gente que era un T-800 una cabina horrible que no va o no va a estar en el tráfico me imagino que leyendo y y escuchando las quejas de los de nosotros los seguidores de nosotros su público porque me parece que es bien 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 horrible ese modelo sabiendo Kenworth que sabiendo CS Software que ellos han presentado ya ese camión hecho por ellos en tráficos anteriores con mejor detalle y con mejor calidad en el tráfico con lo que respecta a ese modelo de camión no lo he visto no lo he visto no lo voy a ver fíjense por ejemplo ha llevado un un Mac que a simple vista aunque no tenga el logo de Mac nosotros sabemos que modelo el camión es porque está bien presentado la línea del camión está bien hecha está bien diseñado y simplemente con verlo de lejos ya sabemos que además es un camión y ese camión es un camión muy icónico en Venezuela el 400 el famoso 400 y y vienen y presentan este T800 o haciendo el simulacro de que es un T800 así sea para el tráfico creo que por respeto a la gente que te sigue debes presentar algo que valga la pena incluso yo cuando vi la presentación de que las imágenes de que estaban trabajando en lo que va a ser Texas que vi ese camión en las imágenes yo dije mira viene una grúa que muy posiblemente sea funcional que podamos jugar con ella y bueno esperemos que sea así ojalá y sea así y nos sorprenda la verdad que creo que ese software tiene rato que no nos sorprende y sería bueno para ellos cerrar el fin el año 2021 con con buenas con algo bueno con algo que sorprenda señores este es el Cascadia 2022 este estos son las actualizaciones que tendrá este modelo a nivel de juego a nivel de vida real el deflector de las esquinas similar para no decir que igual al Kenworth T680 el bumper un poco más pegado al piso el carenado un poco más pegado al piso y más ancho más sobre las ruedas mejoras tienen muchas mejoras aunque eso ellos no lo están presentando se nota al ojo se ve al ojo los detalles y los acabados a la hora de cómo se ven las sombras y cómo se ve la pulida del camión la pulida del diseño el acabado del camión porque no se notan esas sombras que se notan en otros camiones eso se aplaude porque es un trabajo que está siendo bien hecho me imagino que el contrato que tienen ellos con esta marca hay ciertas exigencias y bueno ellos las están cumpliendo y están quedando bien con respecto a a lo que se refiere en cuanto a detalles recordemos que para utilizar las marcas y los nombres de estas compañías en cualquier juego debe haber un contrato previo acuerdo donde cada quien exige cada quien pone su parte y me imagino que Freeliner está exigiendo que sus modelos se destaquen y que valga la pena la inversión que se está haciendo para utilizar la marca en un juego y obviamente los hijos de los dueños de los empleados de de todo lo que tenga que ver con la compañía no se les haga raro que jueguen o que tengan en sus hogares o que hayan visto como es el juego y entonces el departamento de diseño también de cada marca sabe que es lo que fabrican saben que es lo que diseñan y aparte de que este color le sienta muy bien a este camión entonces ellos saben que es lo que están fabricando y que es lo que le van a exigir a hacer ese software en la parte interior como les estaba comentando el dashboard también hace muy parecido en cuanto a diseño el tema de como de una calle una carretera muy similar al al dashboard de Kenworth en el T680 pero recordemos también que cada marca va a presentar sus mejoras y sus diseños a su manera y a la manera de ellos ver el mundo de los camiones son pocas las actualizaciones que trae este modelo vamos a a rodar un poco en cuanto a claxon no sé no sé si este es el sonido original del camión en el juego porque yo tengo el freno casi no se siente se siente el cambio de marcha en gracias señor me gusta me gusta el sonido del camión el gpa en el dashboard tiene buen espacio tiene suficiente espacio diría yo a la hora de ir jugando no tener que sacar el que es más grande tenemos suficiente dimensión para entonces si ya ese software está trabajando en este diseño con el Freeliner no nos sorprendamos que en los próximos días presenten el TCS80 ojalá que sea así no sé no sé cómo qué condiciones o hasta cuándo fue o el tiempo obviamente los convenios también tienen un tiempo y no sé qué tiempo haya sido en la negociación que hicieron con Kenwood y con las demás marcas me gusta el sonido del camión no es escandaloso y bueno señores esta es la actualización que nos presenta la gente de CS Software en cuanto a la marca Freeliner corresponde y espero sus comentarios espero sus opiniones espero también sus likes su suscripción y que sigan apoyando este canal en cuanto al juego se refiere fíjense fíjense que estamos dando una vuelta por acá cerca fíjense mucho mucho recorrido y la grúa de la que estamos hablando no no sale este color le sienta muy bien a ese camión de verdad que los detalles lo que yo les hablo siempre en cuanto a textura y detalle fíjense fíjense este pequeño y tonto detalle en el color negro sobre el carenado que va en la cabina del camión es negro pero fíjense como se pueden notar las curvas como se puede notar la separación entre el azul y el y el color negro entonces eso es lo que hablaba yo creo que cuando estaba haciendo el cuando se hizo el video del thesis ahí de nuestro amigo frank pero es muy difícil en cuanto a diseño el color negro te deje reflejar las curvas y los detalles creo que ponía para ese momento de ejemplo de un de un de una carpa colombiana fíjense incluso en el en el motor del aire acondicionado en allá dentro de en la parte trasera de la cabina se notan desde aquí se puede notar el detalle de el diseño del motor de de toda esta cuestión y como realza como se puede realzar el color negro sabiendo trabajar con la textura indicada y y estas cosas eso sea pues un 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 para nuestros amigos que vienen diseñando y vienen realizando modelos nuevos o trabajando en los modelos ya existentes eh de cualquier camión o cualquier trailer que estén trabajando es muy importante no porque es que es negro y no importa que no se resalte este muchas personas incluyéndome trato de ser muy crítico en cuanto a eso eh soy muy detallista en cuanto a eso y y son cosas que que se agradecen que la gente se tome el tiempo en en hacer un trabajo de buena calidad y que se detalle no se porque hay tanto tráfico vamos a volver a entrar aquí al dealer estos camiones pensé que con esta actualización los iban a develar y no fue así pero de todas maneras el la actualización y la mejor que le están haciendo el camión no no son en vano a mi me gusta esta marca me gusta este este modelo de camión no es un camión feo es un camión que si lo comparamos con sus precesores eh tiene muy buena pinta y bueno señoras y señores ladies and young the man aquí les dejo el cascadia 2022 de nuestros amigos de cs software muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por estar pendiente a cada uno de nuestros videos por esos like por sus suscripciones por sus comentarios estamos empeñados en hacer las cosas cada día mejor que cada video sea más agradable que sea más grato para ustedes para así nosotros agradecerles a ustedes por permitirnos entrar a sus computadoras por permitirnos entrar a sus hogares y por permitirnos tomar un poco de su tiempo para que vean y se deleiten con nuestros videos como siempre quien les habló su amigo hey star pasenla bien y nos vemos en la carretera